José López, saludos ¡Fatada que el rap del friquismo! ¡Lipro! ¡Lipro de ellas! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Soy Gaspi! ¡Odio a la gente de color! ¡Hola! ¡No! ¡Puto sonido horrible! ¡Ok, ok! ¡Ok, toma! ¡Toma por el puto sonido horrible, güey! ¡Me pusiste de malas, cabrón! ¡Wey! ¡Ok! ¡Me quería reír desde la voz de Gaspi, güey! ¡Pero puto sonido horrible, güey! ¡Ey! ¡Manzana! ¡Manzana! Gracias por tu dinero Quiero mis imporfas Ok Ok, mi amor Está bien bonito Mira, rojo como las manzanas